vamos, que no tiene escuela para enfrentarme, de verdad que no, no la tiene amor, de verdad es un abuso a tu parte y por eso yo te digo, no lo hagas mami porque es abusivo por eso yo te digo, no mami no lo hagas, no lo hagas, porque es abusivo vas a abusar de esa muchacha esa muchacha está loca, entonces literalmente de verdad, de verdad y sin atención y no lo hagas intelectualmente y personalmente o sea, se baja y completica entonces, tienes que aprender a escuchar a dos partes, porque según tú si es tu contenido, según tú a ver tú no me escuchaste pero si me estás diciendo que no te interesa explicarlo ahora mismo, no me interesa porque ya hablaste pero entonces, no te estás poniendo predispuesto conmigo porque yo hice una bioreacción escúchame, saqué de la cartelera yo no voy a hacer más reacción contigo porque vi que me gustó y reaccionaste de muy mala manera ¿cuándo? ay Jessy, ay Jessy dice, yo no voy a hacer más reacciones contigo no voy a hacer más contenido contigo porque vi que no te gustó y entonces yo no lo voy a hacer más Jessy, ¿por qué no reaccionaste así cuando la madrina te hizo la directa cuando tú ofendiste a todos los que estuvieron en esa manifestación Jessy? porque tu reacción no fue ay, a la madrina no le gustó y yo no voy a hacer más eso porque te molestó la madrina no te importó lo perdona venga fíjate que no tiene escuela para enfrentarme de verdad que no no la tiene no puede, amor de verdad es imposible por eso te digo no mami, no lo hagas no lo hagas porque es abusivo vas a abusar de esa muchacha entiendes esa muchacha está loca entonces literalmente de verdad de verdad y sin atención y no, no, no lo hagas es intelectualmente intelectualmente y personalmente o sea se baja ahí completica completica la plata mira, le pones el pie le pones el pie elevador para abajo no lo hagas no lo hagas Jessy, recuerda que yo te estoy salvando yo le dije a ella no lo hagas mami porque tú eres muy abusiva yo, mira ella lo va a decir ella lo va a decir en su directa por las views ¿te importan las views? sí ven para acá dice Ana que no no importa ven que te quiero aquí que quiero 10.000 conectados si quiere abusar si quiere abusar será abusar se abuse sola bueno hay un dicho que dice el que por su gusto muere tú sabes yo de ti no te miro yo de ti no me hablo escúchame yo a ti te he dejado bien claro en redes sociales no hay el que no me gustó hace años no te gustó pero tú dices que no me gustó lo de ayer lo tuyo lo tuyo yo contigo desde siempre nunca he tenido nada que ver y tú siempre has estado arriba permiso y tú siempre has estado arriba de mí ahí, 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 ahí yo a ti no te pregúntate tú en tu interior tú en tu interior cuando Valentini hizo lo que hizo tú que sentiste que era cierto tú sentiste que ya tenía razón sí ah viste pues sentirla y se hiciste lo que hiciste pero lo que sentiste va a ver ahí te cogí ¿qué quieres de mí? ¿qué tienes conmigo? ¿cuántos? mira, yo creo que verdaderamente hablar contigo es hablar con la hipocresía hablar con la hipocresía te voy a pedirte a favor yo a ti tú puedes seguir haciéndolo porque tú eres digna y dueña de tu quehacer pero tú puedes decir yo a ti no te miro yo de ti no hablo porque para mí desde el primer momento me preguntaron por ti yo digo que tú no existes a mí no me importa lo que hayan tus seguidores a mí me importa lo que hayan los míos y mi gente tú para mí no existes yo de ti no hablo pero te siga haciendo lo que te da tu mano ¿por qué no se defiende? no entiendo ¿por qué no se defiende? ¿por qué? ¿haces eso mami? no, 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 no y así quiere y así quiere ¿quiere para ir contigo? está loca, está loca, está loca es que está loca obviamente, ¿no? obviamente la muchacha estaba de la cabeza ahora vamos a entrar en el tema serio que es cuando la sin tumbar se suma a la directa ¿verdad? porque obviamente a mí no me importa toda la mierda que habló y así antes después que si ven que si para acá que tú, que si yo que liu ¿por qué tú? ¿por qué no te importa la libertad de Cuba? en fin, en fin toda la mierda que habló eso no me interesa ni la voy a responder ni le voy a dar medio minuto de importancia porque no la tienen ahora ustedes saben que a mí me gusta fíjame en los detalles soy una mujer observadora de toda la vida de chiquitita de toda la vida soy una mujer observadora entonces cuando yo me pongo a mirar fotos o videos yo veo yo veo, 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 veo veo más de lo que la gente quiere mostrar y aquí a mí me han llamado la atención varias cosas de esta conversión y yo quiero que lo veamos juntos y entre todos pues veamos lo que está lo que sale a la luz a raíz de esta conversación curiosísima entre la sin tumbares y Jessy O'Neill no, pero por eso yo quiero dejarte esticado aquí el día de hoy gaviota que yo te cuide tú quieres morirte muérete muérete porque es así libertad oye, pero sería sería un crimen ver al libro oye, lo estoy diciendo ella no va a venir nunca aquí por dos razones primero porque muere o sea, ella muere ese día muere aquí quiere que vayamos a su TikTok a muere para que te levantemos esa directa que tienes 200 gente 200 gente no me parece ahora mismo te estoy esperando Ivanka Ivanka Tron ¿dónde estás? no te veo ¿por qué no vienes a debatir conmigo Ivanka? Madonna, Madonna Madonna, Bel Karol G Shakira Jennifer López ¿por qué no vienen a esta directa? porque tienen miedo de Ana y de mí tienen miedo de Ana y de mí no pueden debatir con nosotras no están a la altura ¿viste? si no llegan aquí antes de las 9 de la mañana es porque no están a la altura tienen miedo exacto exacto tú hay que comentar esto yo no no me pagan tanto no me pagan tanto esto es tu mocho esto es tu mocho yo no soy mira no yo no soy psicóloga lo siento no puedo no puedo eso iba a decir no suspendas más la medicación no toma toma la pastillita vuelve 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 a la medicación porque te da mal y esta le dice te estás haciendo la tiktoker ¿por qué tú te haces la tiktoker? vaya ¿desde qué? y esta la precisa no y la domina la domina la domina Cere y ahí voy porque esa dominación no es de ahora y ahí voy a salir en esta conversación porque todo esto parece que es una jodera y tal no sé qué aquí vamos a darnos cuenta de algo y es que la cintumbare viene dominando y viene doblegando y viene la tiktoker pero desde hace rato no desde ahora desde hace rato ¿ustedes me escuchan bien? miren aquí sí, correcto ¿me escuchan? ok sí, sí, perfecto el virtual fue Beacito sí, no pero bueno seguimos enfocados no me hablen de Beacito ya yo no quiero saber nada de Beacito ya él dijo que no quería que hoy hiciera más contenido estamos enfocados ahora en el tema de Dios Antiestreban la vikinga de la libertad que tengo que ver yo con su libertad y que ella me ofende la libertad oye la de Cuba yo sé yo la he escuchado sí ah ahora que vi a Mabia hablando de eso ¿por qué ella tú no hablas de eso? ¿por qué tú no hablas de eso? parlo, parlo, parlo te lo dejo estudio, estudio estudio pero me llama mucho la atención una cosa que Jessy le dice estoy aquí vamos a enfocarnos en Liu Santiestreban la vikinga de la libertad que habla de mí me ofende y la cintumbare salta por ahí salta Liu no existe no, Liu no ese tema no ¿por qué? habla de la libertad ¿por qué? pero tú no hablas ¿por qué tú no hablas de eso? ¿por qué tú no hablas de la libertad? eso eso no es normal claro ella viene a esta bruta y a esa directa con un objetivo específico correctamente ella viene a esa directa a la cintumbare con un objetivo y no quiere desviarse de ese objetivo porque lo lógico es que le diga a Liu ¿qué pasó? ¿qué te dijo? o sea, lo lógico ¿quién es Liu? ¿quién es Liu? ¿qué tal? ¿verdad? y de ahí pasa bueno, Liu habló y Liu habló de ti sin tú hemos hablado de ti tenemos 500 programas también de ti entre algo no hay ahí no hay tampoco ahí no hay nada pero ahí no se puede por favor no, pero te digo pero es así no es normal salta y tú sabes por qué salta el objetivo de ella es que Jessy incrimine a Alexander Otaola muy curioso que lo que ella quiere llevar a Jessy a decir es que Alex ordena a las personas y que Alex le ordenó a la Jessy hacerla directa contra las cintumbares ese es el objetivo de ella y ella entró a por ese objetivo ignora todos los demás temas míralo aquí lo vas a ver comparte chicas comparte todo el mundo sabe porque ella no habla específicamente ese grupo yo sigo apoyando a los cubanos dentro de Cuba que quieran la libertad para su país como las madres esas de Maisy esos cubanos siempre van a poder contar conmigo con los que no me van a ver nunca jamás son los creadores de contenido que cogen el tema de Cuba para hacerse los más libertarios con esa gente con los que no me van a ver simple yo siempre voy a seguir hablando de la libertad de Cuba ¿con quién? ¿con Otahola? mentira no, no, no nada que ver con esa persona ¿y por qué tú te fajaste con Otahola si tú también eras viste ay, 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 ay algún algún padre mío es tan sencillo para mí gente kenia de la Jessy lo ha dicho Ailín Ailín lo ha dicho esta mujer es la que está detrás del cambio de Jessy es la que está